Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte ya Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte ya En la colina de la sierra Me doblas en más que el mar Guantanamera, ay mi guarida Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Yo vengo de todas partes Y al cielo más muertes voy Yo vengo de todas partes Y al cielo más muertes voy Arte el sol entre la sangre Y en el monte, el monte solo por mí